Horóscopo de Tauro para hoy, 22 de abril. A pesar de que el dinero no será lo primordial para Tauro, no será un periodo malo del todo y podrá cerrar algún negocio cuyos beneficios profesionales y económicos superarán las expectativas de Tauro en el trabajo. En el terreno personal, surgirá muchas inquietudes que motivará a los nacidos bajo este signo del Zodíaco conseguir ciertos objetivos que tiene establecidos. Si Tauro se libera de ese sentimiento de culpa y, bajo la oscilación de los astros Tauro, podrá empezar de nuevo a encontrar esa emoción que le enamoró de esa persona especial. Problemas musculares serán la causa que Tauro tenga inestabilidad en su salud. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horoso copo a diario. Gracias por ver el video.